Qué grata noticia ha sido para mí en estos días la reanimación que recibe un sitio tan especial para los habitantes de la Villa Blanca. Ahora lo denominan la vigía, otros lo conocen como el vigía, pero para los jibareños simplemente son los canelles. Lo cierto es que la instalación gastronómico-recreativa pedía a gritos una inversión de tal magnitud porque estaba al borde de perder total originalidad y razón de ser. Las autoridades políticas y gubernamentales del territorio tomaron una decisión acertada para rescatar del olvido un lugar importante para el encuentro social de lugareños y visitantes que llegan hasta esta histórica comarca holguinera. Cientos de fotos reflejan los recuerdos de aquellas personas que posaban ante el lente con la mirada puesta en una suerte de balcón natural que brinda una de las vistas más bellas de nuestra ciudad. Detalles marinos, decoraciones a tono con las tradiciones de jibara, entre otras transformaciones constructivas, hacen del vigía un lugar único donde una villa se rinda a sus pies. Judy González y Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!